Bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis aquí os traigo un nuevo sorteito, ¿vale? Este es pedazo de guantes, se van a sortear entre todos los que deis like al vídeo, estéis suscritos al canal con la campanita activa, dejéis un comentario y depositéis en CSGOROL con mi código. Importante depositar dinero, ¿vale? Con skins no funciona, porque con skins, pues bueno, funciona diferente, no funciona con los códigos. Y de hecho voy a hacer un mini tutorial de cómo conseguir el skin gratis en CSGOROL. Vamos al apartado rewards, como veis aquí podemos subir de nivel y nos van a dar estas cajas todos los días, ¿vale? Como veis yo por ejemplo soy nivel 50, recibo 1.76 todos los días, ¿vale? Aquí lo podéis ver, que la puedo abrir en 3 horas 58 minutos. Y yo recomiendo pues subir fácilmente a nivel 20, nivel 30, que no cuesta mucho subir. Y pues tenéis un dinerito interesante cada día que, oye, a la larga vais ahorrando y vais sacando skins gratis sin ningún tipo de problema. Otra cosa interesante es el modo depósito. Por ejemplo, imaginaros, tenemos un skin de 100 pavitos, vamos a buscar así una parecida. Y le aplicamos un 12%, pues conseguimos 12 coins totalmente gratis extra, ¿vale? Porque vendemos la skin un 12% más cara. Lo bueno de esto es que tú puedes depositar un 12% más caro y luego aquí en trade tú puedes mirar de retirar con los mejores porcentajes, best deals. Y como veis, pues aquí te van saliendo cositas que no tienen porcentaje, ¿vale? Lo suyo es que retiréis, por ejemplo, esta skin, pero con esto en verde, ¿vale? Que tenga aquí el 0% de porcentaje, que van saliendo algunas cada cierto tiempo. La verdad es que, oye, si estás atento y estás ahí echándole rato, pues poco a poco te irás sacando skins de ese tipo. Y entonces la idea es súper sencilla. Tú depositas skins un 12% más caro y retiras skins a un 0% extra. Y luego esas skins las vuelves a depositar. ¿Qué pasa? Pues ponle que tú tienes 100 dólares, ¿vale? Depositando te dan 112 dólares. Retiras otros 100 y te quedas con esos 12 de beneficio. Pues con eso puedes subir de nivel, puedes retirar skins y llevarte beneficio, etc, etc. Es un método que hay que hacer poco a poco, ¿vale? Hay que estar activo y hacerlo poquito a poquito. Recomiendo que lo hagáis con skins baratitas, ¿vale? Porque os estará exactamente igual meter skins baratitas más caras. Y gente, pues la verdad es que está súper bien. Hay gente que lo que hace es que deposita un 12% más caro y retira un 5% más caro, ¿vale? En plan, juegan con esa diferencia de porcentajes para hacerlo algo más rápido. Yo cuando lo hacía, lo hacía solo al 12% más caro y sin porcentaje extra cuando yo retiraba. Y oye, me sacaba a lo mejor 100 pavillos, tal. O sea, que está súper bien. Mira, como veis, pues sería retirar estas dos mismo, ¿vale? A un 5% y yo depositar a un 12%. Dicho esto, gente, ahora sí que sí. Tengo unos coins en la página. Voy a apostar con el Jitsi. Vamos a hacer cositas y espero que os guste el vídeo, gente. Hasta luego. Pues ya estaríamos. Vamos a ir directamente a las batallas. Bueno, primero un click boom de estos. Últimamente estoy en rachado para mal. Silenciamos antes de que se ponga esto hace ruido. 2.41. Play now. Ay, explota. Es que lo sabía, tío. Si se laguea, si laguea es que explota, ¿eh? Una vez más. Uf. Ay. Uf. Vale, 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 vale. Nos vamos. Hasta la próxima, chao. Venga, ¿qué battles? Empezamos con tu batalla. Con las cajas que has elegido. ¿Quieres que te llegan las tres? O sea, metes las tres directamente, ¿o cómo? Venga, sí, un poquito así. Vale, pues una es la Graduator. Gladi. Ator. Ahí está. Cinco. Luego Túnez. Túnez. Así. Estas son baratas. Vale, esa no es barata. Esa si quieres no la pongas. Ya, a tu gusto. Y luego Stinger. Stinger. Y una Túnez para acabar contentos, ¿no? Venga. Positos, ¿no? Done. Batallita creada. Creamos duelo. Tenemos la batalla creada. Y ya entra uno. Ojo, ¿eh? Uy, otro también. Uy, uy, uy. Es día travieso, Itzy, ¿eh? No creo, ¿no? Que haga yo así de repente llame a un bot. Nah. ¿Te imaginas? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Let's go. ¿Eh? Hasta dos veces le tengo que llamar, imagínate. Eso es que no quería venir, ¿eh? No tenía ganas. Y no quería venir, mala pinta. Ojo. Pero, ¿tú has mirado los porcentajes? Sí, sí. Yo las he probado con el demo y todo. Y cada tres tiradas o dos me salía una buena. Sí, no. Cada tres era porque llevamos dos y... Ah, mira, mira, mira. Uf, me ha asustado, ¿eh? Con el de la derecha del todo. Mira, hay seis pavos. Bueno. Bueno, también tengo que... A ver. ¡Ojo de un B! ¡Ey! ¡Ay! Madre mía. Y es para una cosa que te digo que hagas, ¿eh? Bueno, mira un huevo de cajas, ¿eh? Te das chance, tío. ¡Joder! Bueno, que va de cuatro en cuatro y nada, ¿eh? Más chance no le puedo dar, ¿eh? Bueno, te prometo que yo en la abierta me ha salido un huevo de veretas. ¿De estas veretas? Ah, claro, y a ellos. Vale, vale. Creo. Creo que de esa abierta me han salido un huevo. No sé si es esa. Mira, las que están saliendo a ellos. De esas me salían muchas. Sí. Qué guay, tío. A ver. ¿Ves cómo salen? A ti no, pero a ellos. Y esto no es modo underdog. ¡Dame con la túnez algo de 30 pavos! Mira. Ah, pero no eres tú. Joder. Vale, pero ¿ves cómo no eres mala? A ver, ¿cómo que hijo? Si se han salido 78 euros. Vaya. 78 pavos. Lo que no has tenido suerte de que te toca a ti, ¿qué hago? Una cosa que te digo, ¿eh? No, no, no. Han ganado, han ganado, han triplicado. Solo que, bueno, pues tienes menos suerte que un burro y pues... ¡Ojo esta, eh! ¡20! ¡Ojo esta! Y nos vamos. La misma caja de siempre. La misma de siempre, pero es que ¿por qué cambiar? Si cuando cambias pasa esto. Hay que seguir, Jitsi. No creo yo... Que ahora de repente... Ay, le he pegado el micro. Pito, disculpas. No creo yo que haciendo así ahora... ¿No? Uno para uno, tío. Ya está. Por favor. 1v9. Por favor. Ojo, tú tienes el PvP bot 16, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Batalla importante. Nos interesan los dos, Jitsi. Nos interesan los dos. Vamos, ¿eh? Nos interesa. ¿Algo me dice cuánto valía esto? 60. Me llevo 120, 140 y he hecho buena esta. Me gusta, ¿eh? Batalla para irse feliz, ¿eh? Para irse contentos. O para ellos, o scout... ¿A mí me va a nadar algo o está jugando solo mi bot? Es que no haces nada, la verdad. No estás haciendo absolutamente nada. No quiero ponerte triste ni mucho menos. Escúchame, escúchame. Escúchame. Parezco yo... Yo, ahora mismo, me parezco a ti en un face it. Y cállate. Sí, parecía que me hubiera nadar algo, ¿eh? Perdón. Parecía que íbamos a meter ahí una balita al final, pero no, ¿eh? Eh, eh, eh. Mirad los copos. Ojo. Let's go. Remontad. Ahora les he dado dos a ellos. Bueno, ellos le han dado el doble, ¿no? Pablo, un poco anda. Calma, ¿eh? Calma que estamos bien. Por favor. Ay, hemos empezado muy bien. Hay que acabar bien también, ¿eh? ¿Te gustaría una face it? No. Porque si toca, les toca a ellos. Bueno, a ver si saben, sí. Claro, claro. Claro, si tal. Vale. Bien, además a mi colega le están dando las de ocho pavos que valen dos pavillos que las que les toca a ellos. Le están carreleando de una manera que flupas. Me están pegando un... ¡Qué tal! Eso es. Bien, escállate. Bien, estos roles me gustan. Hay que seguir por eso, ¿eh? De momento no estoy... Eh, ojo. Ay, no anda la diga. Eh, 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 eh. Ay, gucci, 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 gucci. La diga cada vez paga menos, también te digo, ¿eh? Ay, la caja de la deuda vale más. Anda. Ahora vale tres la caja. Bueno, eso va variando. Bueno, pero a nosotros nos ha dado más de ocho, o sea que nos quedamos felices. Ojo, ¿estás buena? Ojo, ¿estás buena? Me gusta este rol. Bien. Eh, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Los bots como que pagan más, ¿no? Estoy viendo... Oye, estamos... Se ha quedado pillado, pero no te preocupes que ahora tira. Dame algo bueno. Eso es. Y... Te iba a decir, te iba a decir. ¿Nos están remontando o es sensación mía? Es... No, no estás tan lejos. O sea, no está tan lejos, eh. Ah, de hecho, sí se puede ver ahora. Ah, no. Eso es la suma de todo. Sí, siempre se puede ver, eh, creo. Me está dando miedo, eh, chico. No, es 92 y llevan 87, creo. O sea... Ay, 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 no, chico, no. Ay, 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 ay. Tain, tain, no llore. Voy a llorar. No lo puedo creer. Ay, tío, no puede ser esto. Ay, le tiene que dar al PVP porque le tiene que dar una mierda. Le tiene que dar al MP9 y ya te hago. Decento. Ahí está, ahí está. Esto. Bueno. Pero no le den nada al otro, por favor. Bueno. Y le he pedido por favor, y te me has escuchado. Sí, sí, yo he escuchado que le has dicho por favor. Por favor. Bien, 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 bien. Ahora el roll 19, quedan 12. No, no, no. Sí, vale, ya. Bueno. No, me refiero porque va muy rápido. O sea, yo creo que como se está blagueado. Sí, ya estamos. ¿Para qué hablas? Ojo. No. Hostia. No, 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 no. Queda otra. Ah, no. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, creo que sí. Queda una. Queda una, no me jodas, eh. O sea, como lo pone ahí, uff, sí. Ojo. Y no te la da. No, yo creo que lo has perdido. He perdido, he perdido. ¿Cómo que crees? Está claro, ¿no? Sí, está clarísimo. Vamos a quedar un pato de arriba y abajo me ha ganado. Tío, 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 tío. 237, niaclos. Sí, sí, tú miras ahí. ¿Ha pecado el último niebro? Uff, cuidado. Por si es que han salido dos porcitas de no hace mucho. ¿Me da esto? No, mira. ¿Cuántos tienes? Uff, los 20. ¿Le vas a meter? Sí, tío. Y voy a estamparlo, ¿no? Pero se va a intentar. Joder. Tengo a la primera. Tengo a la primera. Tengo a la primera. Tengo a la primera. Gracias.